Hola, con usted el instructor Figuejera Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de partidas de Miguel Tal. Veremos a continuación una hermosa partida disputada en el famoso match de 1960 por el título mundial, donde Miguel Tal enfrentó al entonces campeón mundial Miguel Bobbini, arrebatándole la corona en un match a 24 partidas, pero la vistió una partida y ya Miguel Tal había obtenido suficiente ventaja de 2,5 a 8,5 puntos y remontaba. Por lo tanto, en la partida 21 se proclamó campeón mundial de ajedrez. Veremos la primera de dicho match. Con las blancas, Miguel Tal enfrentando al entonces campeón del mundo Miguel Bobbini. Bobbini escoge la defensa francesa que no había utilizado hacía un largo tiempo. D4, D5, C3, B4, E5, C5, A3, B3, C7, C7, G4, y ahora la explicación de la ubicación de la dama en C7 debido a esta jugada. F5, D5, 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 D7, 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 D7 una interesante movida de Miguel Tal el comentario que él tuvo para esta movida unos 20 años antes cualquier comentarista de ajedrez se hubiera asombrado de semejante jugada el rey blanco inicia voluntariamente un viaje ya en una fase muy temprana de la partida ahora son pocas las personas que se admirarían de esta encéntrica continuación las blancas prefieren por ahora encubrir sus planes de desarrollo para el caballo del rey conservando la posibilidad de ir a E2 o a F3 con su caballo y al mismo tiempo dejan libre la diagonal F1 a A6 la pérdida del enroque no tiene por ahora un gran significado pues en primer lugar las piezas del rival no están bien desarrolladas y en segundo lugar el rey negro no se siente muy bien en E8 bien, veremos como continúa esta hermosa partida ahora Bob Bini hace una astuta jugada alfil D7 un movimiento muy astuto con la ayuda del cual las negras esperan aprovechar la fuerza de la dama en C7 a fin de subrayar la debilidad del rey blanco es necesario desarrollar las piezas en cualquier caso pero es mejor sacar primero el alfil si ahora las blancas juegan caballo F3 vendría no es cierto alfil A4 alfil D3 dama C3 y su posición inmediatamente se tornará crítica bueno por lo tanto Miguel Tal ante la disyuntiva de las amenazas que se ciernen ciernen sobre su monarca hace un retroceso estratégico dama H5 jaque que aprovecha de hacer la clavada de este caballo si el negro jugaba a rey D8 venía la fuerte jugada alfil G5 las negras jugaron caballo G6 ahora en el aire Miguel Tal responde con caballo E2 pero quedó la respuesta que podría haber esperado Bob Bini dama H7 caballo E7 dama H5 jaque caballo G6 pero Miguel Tal consideraba que eso era un fracaso intelectual haber llegado a ese tipo de situación por lo tanto juega caballo E2 y las negras hacen la fuerte jugada D3 C por D3 y ahora la jugada muy fuerte era caballo C6 continuando con el desarrollo enrocándose largo y aprovechando y aprovechando la mala posición del rey de las blancas pero Bob Bini se apresura a hacer un jaque rey E1 dama por E5 Miguel Tal comenta es completamente comprensible el esfuerzo de las negras de recuperar aunque sea parte del material sacrificado pero con la jugada del texto pierden mucho tiempo concordaba con el plan elegido por las negras haber jugado caballo C6 era muy superior entonces las blancas aprovechan inmediatamente la disyuntiva sacan su alfil y cortan el traslado del rey negro al flanco de dama la principal tarea de las blancas consiste en mantener al rey negro en el centro en este caso la pérdida del peón de E5 echa agua al molino de las blancas pues por la columna abierta de E se pueden crear peligrosas amenazas caballo C6 no servía el intento de luchar por la iniciativa por medio de F4 debido a D4 dama F5 caballo por F5 dama C2 y caballo E2 y la otra en vez de dama F5 haber jugado dama E4 pero se hubiese encontrado con alfil por F4 y no pasa absolutamente nada para la blanca por lo tanto el negro juega caballo C6 después de alfil G5 y ahora D4 nuevamente si el negro juega dama E4 se hubiese encontrado con la fuerte respuesta torre C1 y la otra respuesta hubiese sido D4 haber jugado dama H8 pero también venía la fuerte continuación caballo F4 entonces vista de eso después de D4 las negras hacen dama C7 y ahora H4 importante jugada no con el objetivo de coronar un peón pasado que las blancas tienen de más aunque este factor también juega su papel sino con el fin de incorporar rápidamente al juego la torre H1 en vísperas de los acontecimientos que se vislumbran en el centro ante una continuación más lenta las negras jugando caballo E7 y preparando el enroque largo obtendrían una posición dinámica ahora no queda tiempo para jugar caballo E7 como veremos a continuación porque si las negras juegan ahora caballo C a E7 vendría alfil por E7 dama por E7 y caballo F4 con ventaja de las blancas por lo tanto a H4 las negras se deciden por hacer E5 y Miguel Tal contesta con la extraordinaria jugada torre H3 que fue justamente el motivo también de haber jugado H4 permitir el ingreso de la torre introduciendo las reservas en la lucha y al mismo tiempo parando la amenaza E por D C por D y caballo por D4 porque si el negro no está en la torre acá en H3 o el blanco el negro si el blanco toma caballo por D4 venía la fuerte respuesta dama C3 ganando la torre pero poner la torre vigilando el punto C3 ya es imposible esa combinación dama F7 también es posible acá haber jugado E4 en este caso la posición del rey de las negras sería sólida pero a las blancas no le amenaza absolutamente nada ellas pueden sin inconveniente dedicarse a la materialización de su pena de ventaja también estaba mal comenta Miguel Tal F4 debido a dama G4 entonces tenemos dama F7 d por E5 caballo C por E5 no es posible jugar torre H8 debido a E6 dama por E6 torre E3 torre por H5 torre por E6 rey F7 torre por G6 rey por G6 caballo F4 ganando y si después de E6 las negras juegan torre por H5 viene E por F7 rey por F7 caballo G3 con gran ventaja entonces quedamos en después de D por C5 caballo por C por E5 C por E5 torre E3 y acá está el aprovechamiento lo que comentaba Miguel Tal de la columna E abierta rey D7 nuevamente no sirve torre H8 debido a torre por E5 haki rey D7 torre E7 haki dama por E7 dama por G6 con ventaja así que por lo tanto las negras juegan rey D7 torre B1 la torre de dama de las blancas también se incorpora al juego por un medio poco común por ahora está atacando el peón de B7 B6 según Miguel Tal era preferible al fil C6 no creando debilidad en las casillas blancas caballo F4 torre A E8 nuevamente es imposible torre H 8 debido a caballo por G6 caballo por G6 dama E2 con ventaja entonces tenemos torre A B8 torre B4 en la variante anterior quiero mencionar que al jugar dama E2 la dama blanca está introduciéndose aprovechando la debilidad del último movimiento de las negras de haber jugado B6 por A6 ese es el detalle táctil entonces tenemos torre A E8 torre B4 entrando con ganancia de tiempo también el detalle ganar tiempo amenazar una pieza que está sin defensa al fil C6 dama D1 la dama hizo su trabajo y se puede retirar las negras no alcanzaron a jugar torre H8 surge una posición curiosa tras largos viajes la dama y el rey blanco regresan a sus lugares de partida el alfil de casillas blancas hasta ahora no ha hecho ningún movimiento pero aún así la posición de las negras es muy difícil las blancas no solamente tienen un peón de ventaja sino que además sus figuras están sumamente activas sobre todo las torres que controlan muy bien el centro la impresionante cantidad de piezas de las negras en esta parte del tablero resulta completamente inofensiva caballo F4 caballo F4 torre por F4 caballo G6 torre D4 torre por E3 jaque F por E3 buena jugada rey C7 C4 ya no hay jugadas buenas si caballo E7 viene C por D5 caballo por D5 alfil C4 rey D6 alfil F4 rey C5 dama C2 alguna de las varias variantes indicadas por Miguel Talc entonces tenemos C4 D por C4 claudicando ¿no es cierto? alfil por C4 dama G7 alfil por G8 fíjense como el alfil de Casillas Blanca entró en juego casi al final de la partida y decide la ducha dama por G8 H5 y Miguel Bobbini extiende la mano a su rival y abandona la primera partida del campeonato reconociendo que su rival ha jugado en forma extraordinaria y lo ha batido en todo el sentido de la palabra muy bonita posición una partida muy interesante donde Miguel Talc nos deslumbra jugando de una manera increíble o sea él transgrede por así decir las normas establecidas pero lo hace con principios fundamentales del sentido de la posición en el ajedrez y el total dominio de juego por parte de su figura una excelente partida espero que le haya sido el gusto de todos ustedes para que vayamos admirando este extraordinario genio de las 64 casillas llamado Miguel Tal porque sigue vivo a través de sus hermosas partidas el legado que nos ha dejado para que nosotros podamos disfrutar y aprender a jugar bien ajedrez muchas gracias eso es todo que nos ha dejado que nos ha dejado